Se informa la presidencia que existen adquistados previamente 401 diputadas y diputados, por lo tanto hay coro. Se abre la sesión. Se declara como salón de sesiones del Pleno el Auditorio Aurora Jiménez de Palacios, ubicado en el edificio E del Palacio Legislativo. El primer punto del orden del día es la discusión de la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia energética. Sonido al diputado Fernando Belauzarán, dígame diputado con qué objeto. Que se considere seriamente el darle trámite a comisiones y que trabajemos el dictamen de reforma energética como corresponde, con el rigor que merece, con el trabajo, para que los diputados no simplemente la veamos pasar. Hago el llamado a que se turne a comisiones y que se dé un debate de acuerdo al reglamento y que no suceda lo mismo que con reforma política, atropellándose el derecho de los diputados a poder incidir en una reforma tan importante. Es cuanto, presidente. Diputadas y diputados, están prohibidos los diálogos. Nos espera una discusión muy larga. Voy a pedir a todas y a todos sensatez. Sonido al diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera. Señor presidente, muchas gracias. Creo pertinente el tener que informar a la Asamblea de por qué hay un acuerdo que está siendo sometido a consideración del Pleno como última y definitiva autoridad en la Cámara de Diputados. Desde temprano, los coordinadores parlamentarios hemos estado platicando sobre el procedimiento para el envío a comisiones de la minuta que llegó del Senado. Y no hemos podido resolver. Es la hora entonces que el trámite y procedimiento legal y constitucional lo resuelva este Pleno. Y que este Pleno sea el que diga lo que hay que hacer. No hay más autoridad que el Pleno. Sonido para el diputado Ricardo Monreal Ávila. Lo registro con todo gusto, diputado. Lo registro, diputado. Lo registro, diputado. Le ruego tome asiento. Adelante, diputado Monreal. Presidente, yo no tengo inconveniente en que hable el diputado antes que yo. Si él pidió la palabra, declino y espero mi turno después de él. ¿Cómo se llama ese diputado? No, no, Roberto López. ¿Por qué tiene que llamar la palabra? La palabra la otorga la presidencia, diputado. Permítame. Sonido para el diputado Roberto López. Lo escuchamos, diputado. Gracias, diputado presidente. No emití ni un solo sonido hasta que la presidencia me otorgó la palabra. Se lo agradezco. Compañeros y compañeras diputados. Es lamentable escuchar alguna serie de argumentaciones que hemos venido a través de las intervenciones de las personas que deberían de darle certidumbre en la conducción a este Congreso. El asunto que habla el diputado Beltrones no debe de ser una concesión graciosa de la Junta de Coordinación Política para que se cumpla el reglamento. No se trata de que si decide o no se decide el pleno, porque entonces ¿para qué queremos ley orgánica y reglamentos cuando todo lo podemos decidir aquí? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? ¿Trasgrediendo el reglamento? ¿Esperándonos a que haya una concesión graciosa de la JUCOPO? No, basta de esos liderazgos mesiánicos, basta de esa sacrosanta Junta de Coordinación Política que solamente nos somete. No, diputado presidente, aplique el reglamento y vamos a trabajar en comisiones. ¿A qué le tiemen? ¿A qué le tienen temor? Por número nos van a ganar. De eso no les queda ninguna duda. ¿O tienen temor de que algunos en plena conciencia cambien el voto como lo han pensado? Es cuanto. Muchas gracias, diputado presidente. Gracias a usted. Queda registrada su intervención y no le quepa ninguna duda de que esta presidencia aplicará a cabalidad la ley orgánica y el reglamento de esta Cámara de Diputados. El siguiente punto del orden del día es la discusión de la minuta con proyecto de decreto que reforma... Diputadas y diputados, los diálogos no están permitidos, les ruego orden. El siguiente punto del orden del día es la discusión de la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia energética. Sonido para la diputada Teresa Mojica. Diputada Mojica, le ruego me diga con qué objeto. Para decirte, presidente, que afuera de este salón hay varios compañeros y compañeras diputadas. Le pido, presidente, que deje a los diputados que están a las puertas de este recinto entrar. Sonido para Suleyma Guidobro. Dígame, diputada, ¿con qué objeto? Diputada, le ruego que sea breve su intervención porque estamos ya por iniciar la votación. Dígame, ¿con qué objeto? ¿En qué fundamento se va a votar si todos los artículos fueron reservados? ¿Qué se va a votar en lo general si, vuelvo a repetir, si todos los artículos fueron reservados? Con gusto, diputada. No es la primera vez que ocurre. Votaremos únicamente en lo general para poder pasar al siguiente aspecto que será la votación en lo particular. Pido a las diputadas y a los diputados ocupar sus lugares para dar inicio a la votación nominal por el lado derecho del auditorio. Damos inicio con la votación. Se le ruega a las diputadas y a los diputados decir únicamente su nombre y el sentido de su voto. Le rogamos agilidad. Por favor, ruego que tomen sus asientos para poder hacer esto de manera más ágil. Vamos a proceder. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del reglamento de la Cámara de Diputados. Se va a recoger la votación nominal, empezando por el lado izquierdo de la Presidencia. Favor de mencionar su nombre y el sentido de su voto. Vamos a iniciar con las y los diputados que estén sentados en sus lugares. Ruego disciplina a quienes nos están apoyando con los micrófonos. Iniciemos de inmediato por el lado derecho del salón. Señor Presidente, Marco Antonio Bernal, Partido Revolucionario Institucional, a favor. Diputados, le ruego su apellido o nombre y el sentido del voto. No es necesario decir el grupo parlamentario al que se pertenece. Adelante. Carlos Aceves del Olmo, a favor. Mario Fabio Beltrones, a favor. Lourdes Quiñones Canales, a favor. El traidor suelo de Peña Nieto, 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 y sus compinches, estarán en la cárcel por traición a la patria. Quiero decirle, Presidente, que esta sesión es ilegal, es ilegítima, que usted no ha generado condiciones. Si este régimen dictatorial, que aquí lo está viendo la profesión... Diputado Huerta, el sentido de su voto. Sí, Presidente, le estoy informando que usted como Presidente no está garantizando, no está usted garantizando las condiciones para que tengamos una sesión legal y legítima. A mí, si Peña Nieto nos manda a matar, como muchos de ustedes lo han insinuado, no nos importa si un régimen dictatorial borra el sentido de su voto. Estamos en votación, le ruego el sentido de su voto inmediatamente o me va a obligar a cerrar el sonido de su micrófono. Voy a decírselo, no me extrañaría que lo hicieran. Claro que saben que el movimiento de la Constitución Nacional está en contra, pero ustedes lo saben y si lo quieren borrar y si quieren cerrar este micrófono, no nos importa porque estamos desconociendo esta asamblea y a ustedes lo llevaremos a los tribunales. Por lo tanto, mis reservas, porque yo aquí venía a trabajar, pero usted no garantizó las condiciones para esta sesión, las retiro y las presentaré cuando exista una asamblea legal y legítima que hoy el tradicional de la Constitución Nacional está en contra. Diputado Huerta, le pregunto por última ocasión el sentido de su voto. Ya lo dije, presidente, dije que el movimiento... Registrado el sentido de su voto en contra. Continúe la votación. Víctor Manuel Manríquez del PRD en contra. PRD en contra de todas las reformas privatizadoras. Jonathan Jardines Fraire, PRD, Distrito Federal, en contra. Y nos vemos en el 15 en la consulta, compañeros. Marcelo Garza Rubalcaba, PRD Nuevo León, en contra. Presidente, por favor, yo creo que es sensato que usted haga un llamado al orden. Estamos votando. ¿Sí? Aquí están provocando. Por eso le digo, aquí están provocando. Hago el llamado al orden y le robo a usted su nombre y el sentido de su voto, compañero diputado. Sí, claro, por supuesto, presidente, pero hágalo con mucha seriedad. Con absoluta seriedad lo hago. Me sorprende, presidente. Rosendo Serrano Toledo, PRD, Oaxaca, en contra. Rodrigo Chávez Contreras, en contra. Bola de traidores. Silvano Blanco de Aquino, estaremos nosotros siempre con... Teñanieto, traidor de la patria, en contra. Registe la secretaría que votó una persona que no es diputado, para que ese voto no lo cuenten. No me refiero al último, me refiero al anterior, ustedes saben quién es. Revíselo la Secretaría de Servicios Parlamentarios. Continúe la votación. Continúe la votación, lo verificaremos con absoluta transparencia. Loretta Ortiz, concluyendo. Permítame, diputada Loretta Ortiz, escuchen, me informa la Secretaría de Servicios Parlamentarios, lo verificaremos. De existir un error, lo rectificaremos. Continúe, diputada Loretta Ortiz. ¿A quién se refirió, señor presidente? ¿A quién se refirió que no es diputado? ¿A quién se refirió? Me llamo Rodrigo Chávez Contreras y soy diputado. Le exijo una disculpa, señor presidente. ¡Presidente! Permítame, por favor, diputado. Esta presidencia asume absolutamente la... ¡Presivo, respeto a esta parte del auditorio! Permítame, por favor, diputado. Esta presidencia asume absoluta responsabilidad. Si es usted diputado, su voto está registrado. ¡Presivo, respeto a esta parte del auditorio! ¡Presivo, respeto a esta parte del auditorio! Permítame, por favor, diputado. Permítame, permítame ilustrarle. El señor es el suplente del ciudadano Martí Batres, que tiene licencia. Usted es el presidente de la Cámara, está obligado a saberlo y le exijo respeto para quienes estamos en esta parte del auditorio. ¡Qué bueno que ante los ojos de la Nación se ve el PRI autoritario, intolerante y que no es más que el dinosaurio que regresó a la presidencia de la República! Jaime Bonilla, Valdés, Partido del Trabajo, Baja California, en contra. En contra, diputado Anaya, en contra, registre mi voto. Así lo registro, diputado. A ver, por favor, diputado, le pido que ponga orden, secretario, presidente de la mesa directiva, le pido que ponga orden... Valencia Ramírez, en contra, traidor... Antes de emitir mi voto públicamente, yo quiero decirle a mi familia y al pueblo de México que si algo me pasa, el responsable es el diputado Mario Fabio Beltrones. Si algo me pasa, ellos son responsables porque no son los primeros que van a matar. Mi nombre es Catalino Duarte Ortuño de Guerrero. Se metieron 354 en pro, 134 en contra. Cero abstenciones. Aprobado en lo general por mayoría calificada... Es mayoría calificada, presidente. ...el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos en materia energética.